Buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Me da mucho gusto verles. Gracias a todos. Gracias. Desde el momento, por favor, pase a recibir su apoyo. De Taxco de Alarcón, Taller, Platería, se apoya a Jorge Iván Estrada Toledo. También de Taxco, Taller de Platería, El Fegor Rodríguez Montero. Manuel Armenta Tello, Delegado Federal de la Sedatu. Señor Gobernador, Héctor Astudillo.